La creación literaria, también desde la creación plástica y que, por tanto, desde la cultura, pues nos reivindicamos como ese vehículo necesario para expresar y comunicarnos con la realidad que nos acoge, tomando partido, que es lo que hace Antonio, porque toma partido con su obra y nosotros se lo reconocemos. Su enorme implicación con esas causas. Participa en muchos proyectos en colaboración con causas solidarias y, especialmente, en atención a la cooperación. Y eso se refleja en su obra. Lo vais a ver en los ojos, en esos cuadros que, al pasar, os van a atrapar. Los ojos de los nadies, que es un maravilloso título que le ha puesto a la exposición recreando el poema de Eduardo Galeano. A esos nadies que no tienen nombre, sino que son un número. Tanto impactó ese verso en mí que yo, cuando me puse a dibujar, a empezar con el primer rostro, enseguida traté de buscarle un nombre. Quiero reflejar lo que Eduardo Galeano reflejó en el texto. Me gustaría reflejarlo o acercarme de alguna manera a través de la pintura.